Hoy, Sohian vs. Sohian Hola chicos y chicas, sí, hoy tenemos un análisis muy especial y muy diferente, ya que vamos a poner a Sohian vs. Sohian en dos versiones de la misma canción. Se trata nada más y nada menos que Arirán Alone, de su versión emblemática de Immortal Songs 2 y de otra canción de un concierto convencional. Y hoy, la ponemos en análisis. No olvidaros de suscribirse al canal si les gustan este tipo de análisis y reacciones y de darle a la campanita para estar siempre informados de todas las reacciones y análisis que voy subiendo al canal semanalmente. Vamos a ir escuchando y desgranando parte a parte, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Arirang, arirang, oh, 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 arirang Arirang, arirang, gogiero, namagabuja Kada da indyam, shi oba doradun Sonjapko gaabuja Tanke gaabuja Vale, vas a ver, madre mía, qué maravilla, es como estar escuchando un ángel igual. A ver, en primer lugar, cuando escuché la canción por primera vez, la verdad me ha dejado muy, 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 muy tremendamente impactada, tremendamente impactada. Esta chica, yo la encuentro perfecta por donde se la mire, lo tiene todo, esta chica lo tiene todo, absolutamente todo, es una gran intérprete, me encanta cómo se mueve arriba del escenario, especialmente los movimientos que hace con las manos. Me doy cuenta, a través de los movimientos que hace con las manos, que ella tiene que haber dirigido un coro o hacer algo de dirección coral o dirección vocal por la forma en que ella mueve las manos. Es muy de director este movimiento, entonces pienso que sí está muy involucrada con el tema del coro, ¿no? De los coros. Y bueno, su voz cristalina es una voz tremendamente agradable de escuchar, muy suave, muy dulce, especialmente en esta, en esta primer parte de la canción es tremendamente dulce. Y como ven, la verdad es que las dos versiones, no sé cuántos años han pasado de una versión y de la otra. Yo creo que los fans me lo podrán indicar mejor que nadie porque estarán, habrán visto esto muchísimas, muchísimas veces, estas dos canciones por separado. Pero hoy decidí unirlas, a ver qué pasa, qué resultado, qué resultado da esta unión. ¿Ves? ¿Ve? ¡Gracias por ver el video! 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 Ahí se le fue un poquito Fijaros, las manos Es muy de director de coro esto Me encanta Como ella invita a la gente a cantar Qué bonita es Qué cosa muy bonita Atención Me ha llegado un sol Madre mía, es que esto es una barbaridad Es una mixed voice Pero muy tremenda Mira Vuelve a la calma Adela Breathe a voice Muy bonita Muy bonita Muy bonita Muy bonita ¡Muchas gracias! que YouTube lo muestre a muchísimas más personas así que les mando un besito muy grande desde Barcelona muy buen trabajo para todos